bueno gente en este vídeo voy a reaccionar a los mejores odios graciosos de whatsapp empezamos amigo que venía a comer los calmes pettines estoy solo acá venía a comer los calmes pettines con salsa y vos que opinas diego si nadie te dio tierra en el no nadie te dio no sé yo estoy de licencia pero viene con el viejo beña a hacer una changa acá a mal abrigo a lavar una vivienda con la hidrolaboradora y a pintarla hace días que está muy bien estoy viendo con la mira telescópica termómetro termómetro vos que sos enfermera si yo te pronostico si yo te pronostico te pronostóquico bueno si yo te doy te digo lo que mierda tengo vos te das cuenta más o menos o sea me puedes dar el pronostico pronostico de lo que tengo Rodrigo debí de comer a tus gallos ahí sabés toda semana son bien son 3 por 5 75 ¿no? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? ¿cómo? ¿cómo? lo que tengo Rodrigo debí de comer a tus gallos ahí sabés toda semana son bien son 3 por 5 75 ¿no? 3 por 5 es 75 ¿qué dice? me troncho 3 por 5 es 15 de toda la vida no es 75 7 por 4 y a 5 poneme sí 1300 pesos 1700 son toda la semana de la comida de los gallos de día ¿sabés Rodrigo? cuando pueda pasar por casa yo le decía Rodrigo que le cobro 1300 pesos porque cada 5 días son 7 por 5 35 ahora sí ¿no? y agarro y le digo está digo bueno y ahora le he sacado una cuenta dije son 15 10 días a 10 días a un día son 35 claro que se da bien a 500 pesos a 100 pesos por día 75 3 por 6 76 ¿cómo que 3 por 6 es 76? 3 por 6 es 18 ¿dónde sacaste 76? joder oye macho estoy a multiplicar 0 ¿eh? ahí va está bien ahí va está bien oh 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 podés ir a buscar ahí hay que te joder 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 parece que le estaba muriendo el perro ahí joder 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 hola paola ¿cómo andas? buen día yo soy Mabel ¿me vas a atender hoy? ¿a las 4? bueno mandame un audio y así voy negras gracias amor un beso ay no la encuentro nunca esta pelotuda Mabel no no te voy a atender y fijate cuando mandas audio que la pelotuda acá serás vos querida limitate con lo que decís porque yo a vos nunca te falté el respeto y más pelotuda serás vos jaja toma paola ¿cómo vas a ser pelotuda? estaba diciéndole pelotuda a mi amiga que estaba conmigo haciendo la torta ay yo es pelotuda le digo mirá si no le dije sos pelotuda le dije a ella ayer que estaba haciendo las tortas ¿cómo me hacía esa pelotuda? vos con lo que yo te aprecio no escuchaste mal nena estaba con mi amiga haciendo las tortas y le digo ay no seas pelotuda le dije a ella sí sí me acuerdo no disculpame paola no es así no me entiendo así que te ofendiste pero estás equivocada dices pero estás equivocada sí sí aquí 128 hace mirá estoy tengo sueño y frío pero ya me quiero retirar acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y me voy yo ya pero falta 10 minutos para que termine mi turno donde me quiero ir ok 128 espera que termine tu turno y váyase mi turno terminó antes de ayer imagínate usted ya no tengo fuerza para putear porque estoy esperando a mi relevo hace dos días ¿quién tenía que relevarlo, cabañas? y lo que tenía que venir a 124 y ayer de 126 y ninguno no vio y como yo tengo la orden de no dejar de mi puesta hasta que venga mi relevamiento me tuve que quedar solicito permiso de retirarme espere el segundo 128 que voy a ver quién tiene que entrar ahora esperando esperando aquí va que me escucha 128 sí ¿ya me puedo retirar? uy casi se duerme casi casi negativo 128 consulté la grisla de turno y acá me la que en 10 minutos le toca entrar a usted todos ustedes los argentinos son una manga hijo de puto la puta que se parió hoy joder mañana copio varela que se parió la cocha de tu lora este vos con esta perchita ¿qué te parece? fíjate bien lo que sos para mejor vos debes tener todos los defectos del mundo porque sos chiquitita negra asquerosa repugnante y china y pantomina vos sos como las potras del cerro la bandera ya hay que clavarles el lazo y desmayar las mangazos para montarlas porque si no vos disparás estúpida borrame del grupo líder infantil infantil ¿por qué no coges conmigo? porque sos estúpida me llamás de mugriento y ni el olor me tomaste no ve que no me conocés un beso hasta que Dios mande inmundicia inmundicia joder no no ley escuchá la doy fue terrible boludo no no fue terrible en serio vamos escuchá vamos conmigo a hacer una mudanza hoy un flete pidieron un flete ¿viste? vamos llegamos al domicilio estaba la minita abajo dice bueno chicos arriba está mi viejo mi papá dice él le va a guiar más o menos que es la cosa que tienen que llevar y todo lo que sí tenga paciencia por favor porque él es sordo dice él no escucha casi nada dice así que por favor tengan paciencia háganle señas ¿vieron? dice sí señora que se tranquila que se tranquila no pasa nada bueno la minita se va porque se venía aquí entonces subimos ¿viste? subimos a un cuarto piso subimos así bueno estaba el viejo ahí viste sordo hola hola señor estaba ahí de espaldas no escuchaba viste yo le hablaba al viejo no escuchaba una mierda bueno le fuimos le tocamos la espalda se da vuelta el viejo nos saluda empieza a señalar las cosas que teníamos que bajar y yo por ahí viste en una le tiraba jefe 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 y no no escuchaba el chavo viste no se da en una de estas agarro el televisor ¿qué habrá hecho? agarro el televisor y digo qué viejo puto forro ¿a dónde mierda está el control remoto le digo total no escuchaba el viejo me dice ahí arriba de la mesa de luz no sabía dónde meterme boludo no sabía dónde meterme qué viejo hijo de puta digo se hizo el sordo no sé no escuchó una mierda en todos los días una vez que le dio una punteada ahí arriba ahí arriba es un hijo de puta boludo no te juro me quería matar boludo el otro se cargaba de la risa boludo te juro no no sabía qué cara poner boludo yo tampoco sabría pues bueno pues si os ha gustado este vídeo sobre estos audios de whatsapp ya sabéis dejadme un like que yo vea suscribete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo agun o